Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Hoy se ha la ensería, te queda divina Y vamos pa' el cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para amanecerte? Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse, eh, eh Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te venden No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La, ya va con Alejandro Uh Hoy te voy a chingar Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ay Tu verse at the time, man Con lo fucking sensei No hay ni Tú No hay ni No hay ni Ni